... Pues mira, a nivel de Toyota, la fundamental es la tercera generación del nuevo Auris... ...que, bueno, aparte de traer la nueva plataforma TNGA, lo que permite es un diseño que como veis... ...es un coche más bajo, más ancho, más largo, permite una habitabilidad superior... ...y además va a ser el primer modelo de Toyota que venga con dos motorizaciones híbridas... ...una de 122 caballos y una de 180 caballos, con lo cual vamos a seguir demostrando... ...que, bueno, la conducción híbrida, aparte de aportar, bueno, por los beneficios que todos conocemos... ...también puede ser una que aporte la mayor diversión hacia nuestros clientes en su conducción. Adicionalmente, tenemos el minor change de Aigo, como sabes, es nuestro representante en el segmento A... ...y que, bueno, va a aportar la frescura que tiene este modelo y que ha demostrado a nivel europeo... ...con unas ventas superiores a 300.000 unidades en los últimos años... ...bueno, pues va a seguir refrescando, digamos, la marca en un segmento que siempre, digamos, es dinámico... ...y que aporta, bueno, pues gente joven y gente nueva a nuestra marca, ¿no? Y por último, y no menos importante, bueno, nuestro concepto GT Supra... ...que hace un guiño a, bueno, a un modelo icónico para nosotros y que, bueno, nos retorna a una Toyota de los años 90... ...en la que, bueno, el Supra no solamente aportó una vibración, digamos, adicional a la marca... ...sino también éxitos a nivel deportivo. Entonces, este concepto, que tiene motor delantero y tracción trasera, promete, digamos, una versión de calle... ...que, bueno, va a hacer que la sonrisa vuelva a aparecer en la cara de nuestros clientes por el disfrute en la conducción, ¿no?